¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo termine aquí? Pues bueno, es una pequeña historia, que comienza desde... Atrás. Específicamente, en... Un nuevo día. Un nuevo año. Un nuevo comienzo. Y un nuevo amanecer. ¡Vaya será mejor de ponerme la ropa adecuada para la ocasión! ¡Suscríbete al canal! No, me refería al que estará en unos segundos abajo. ¿Quién? ¡Tú! ¡Pff! ¡Pff! Espera. No me empujes. Era una broma. ¡No! Bueno, parece que habrá que buscar un reemplazo. Navideño. Así que comienza mi travesía entrando en la mansión Playboy. Dije, entrando en la mansión. ¿Dónde toparía con mi nuevo secuaz? Al que le preguntaría... Oye tú. ¿Quieres que yo sea tu nuevo amo? Y señor de las navidades futuras y pasadas. 2017. ¿Eh? El cual respondería que sí. No. Perdón que dijiste. Guadalala. Quise decir... Sí señor. Y a pesar de eso, era demasiado malo. No podía ser calificado como secuaz. Moría por cualquier cosa. Y me llevaba por el camino de la infamia. Oye esclavo. ¿Seguro que por aquí se llega más rápido a mi casa? Seguro sí. Me lo recomendó uno de nivel 8000. Diciendo que llevarías llantas arriba a donde sea. Guadalala. Bueno aquí estamos. Llantas arriba. Y atascados. Esto pasa por usar rutas poco ortodoxas. Así que adiós. Vamos muévete del medio ya. Eso intento. Guadalala. Mierda. Se atascó. Por lo que finalmente. Estuve obligado a tomar una decisión rápida y sencilla. Oiga. Amo. Pero ¿por qué venimos a un lugar tan lejano y abandonado como este? Es una respuesta fácil. Porque dicen que si te paras en el borde de este edificio. Justo aquí. Podrás observar a lo lejos una especie de luz brillante que se acerca. Eh. Yo no veo nada. Demonios. Pero no te muevas mucho. Yo creo que aquí no hay nada. Tranquilos estoy bien. Gravedad de mierda. Ah. 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 Auxilio. Que me persigue un violador psicópata. En un buque. Tranquilo. Ven para acá que por el tubo de escape duele menos. Guau. Aléjate maldito acosador vehicular. Espérate que esto no tardará más de un segundo. La 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 la. Pero que tranquilidad. Largo del camino. Mamahuevo. Guau. Vaya. Muy excitante tu colección de autos. Pero que carajo. Porque estoy bien doble. Ah. Pero de que diablos me estás hablando. Yo solo veo un único. Genuino. E irreemplazable el G-Retro tuneado. Debe ser mucha bebida. Que carajo. Agarrate fuerte porque saldrás volando. Está bien igualmente la munación está cerca. Solo que tomaré un atajo. Oye espera pero que mierda hace. ¿Acaso intentabas trolearme? Eh. Yo no. Así que. ¿Qué te parece mi nueva y esporádica adquisición? A ver. ¿Y qué tiene de interesante esa abominación de coche? Parece que no te has dado cuenta amigo mío. Que no se trata de cualquier abominación mierdosa de la calle. Este pedazo de chatarra tiene nombre. Y se llama. Ruiner 2000. Entonces dime ahora qué opinas. Suena prometedor. Así es. Muy prometedor. Pero yo juzgaré eso. Ok. Muajaja. Nunca podrás escaparte de mí. No hasta que hayas sido troleada. Allá voy. Aléjate de mí maldito acosador sexual. Oh mierda. Por la puta madre no. Con un poco de cara. Espera espera. ¿Por qué no negociamos? Ok. Me acercaré para negociar. Ups. Guau. A la mierda. La Iga voz XDD. Eso fue épico. Y lo grabé todo con I. Es más. Bien. ¿Y cuándo será mi turno de probarlo? Ahí está. Te lo presto. Pero con la condición de. Lograr abrir la puerta. Eh. Quise decir. Si logras abrir esta puerta. Aceptaré tu reto mental. Pero deberás dejarme dar una vuelta. Oh por fin. Encontré una salida hacia la libertad. Aú. Esperen como demonios. Hay dos maricones aquí arriba. Me las pagarás. Se hace en toda la llanta. Guajaja. Oh. Oh. Ah. Por fin en la salida. Eh. ¿Será que es muy tarde para disculparse? Está bien. Yo me voy nadando. Ajá. Logré subir. Toma. No. Espera. No. 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 Vamos. Sube que no haré nada malicioso. ¿O qué? No está. ¿Ves? Toma. 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 Pa. Entonces. ¿Por qué no lo pruebas? Ja ja. A mí no me vas a trolear como a los demás. ¿Recuerdas? Oh demonios. Vamos estrena mi nuevo auto. Está bien. O mejor no. Dale. Vale. Oye tú. ¿Quieres dar un paseito? Sí. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Sí, sí. Pero ya te demostré que podía abrir la puerta y nada me pasó. Así que haz lo mismo. Y solo coloca tu mano en ese pequeño, inofensivo, e insignificante, manubrio. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Vengan suban ya. Que no pueden quedarse para siempre ahí. Claro que podemos. Bástame largo. Se fue. Es nuestra oportunidad. Espera que caral. Te creíste. Muajaja. Siguiente. ¿E acaso no se fue? Pero que... Muajaja. Tú también regresa al agua. Nunca lograrán subir por aquí. Solo lograrán escapar sobre mi cadáver. O que se me acabe la batería. Y luego sobre mi cadáver. Aunque es poco probable. Toma. 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 Aquí nadie se escapa de su amo y patriarca. Has sido una jugadora muy mala así que sasas en toda la cola. A la mierda. Me voy. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Suicidio. Tranquilo. Ya te mando de regreso a la mierda. Y ahora voy a... Vamos a un pequeño corre comercial y regresamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer cuando un suscriptor se queda atascado? Pues no preguntes más que te traemos la solución. He aquí con el nuevo garrote de términos del servicio de YouTube. Nunca nunca jamás se te volverá a trancar ningún suscriptor. Hatero lo que sea en medio de la vía pública. A solo 9,99 compralo ya. Ah, parece que no hay moros en la costa. O parece que te pareció mal. Diablos. Con un motor de 600 caballos de fuerza. Y tiene una mejor suspensión es que un low rider. Interesante. Pero ¿y qué tiene atrás? Un campo de fuerza invisible gravitacional al que serás atraído si aplasto este botón. Te lo dije. 100% real y en español. Muajaja, chingaste a la persona equivocada. La 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 la. No. Wait. Muajaja. ¿Con qué intentabas votarme? No, I don't think so. No puedes votar a tu puto amo tan fácilmente. Y ahora saquese de aquí. Mierda. Dale, aceleras con el izquierdo. ¿Acelero con mi otro izquierdo? ¿De qué habla? Vaya, y ni siquiera exploto. Otra otra vez. La la. Otro día normal. Oh, carajo. Debo grabarlo y subirlo. Para hacerme muy famoso un guayayayaya. Corro, corro, corro. Corro, corro, corro. Navidad. Navidad. ¿Qué carajo? Señor, usted ha sido retado a un duelo navideño. ¿Qué? Prepárese. Puede usar cualquier cosa a su alcance. En ese caso. Estoy listo. Una. Dos. Y tres. Espíritu navideño yo te elijo. Guame muero. ¿Cómo lo hiciste? Fue el poder de la Navidad. Acercándonos al alfranco. ¡Enemigos! ¡Enemigo contactado! ¡Tango herido! ¡Vamos, vamos! ¡Lanzando granadas mortales! ¡Muerto confirmado! ¡Humos fuera! ¡Tira los laguetes de aquí! ¡Dame una mano! ¡Coño! ¡Hombre abajo! ¡Trae un enfermero aquí! Big I-6, you have the sky. Copycat by sky. ¡No están descojonando! El blanco cayó. ¡El blanco cayó! ¡Enemigo en la vista! ¡Ayuda aquí! ¡Médico! Aunque ahí no había acabado la cosa. ¿Por qué el siguiente día? ¡No está descojada! ¡No te quedas! 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 No te quedas! ¡No te quedas! Hijos de puta que me quieren matar Bienvenido Tato, ¿que te quieres tatuar? Buenas tardes, no hay tiempo para charlas necesito un fuerte ZZZZZZ ¡Están pochla! ¡Vitayo, Svetevayo! ¡Queda el paralítico! ¡Onu bit! ¡Celente de... ¡Vitayo, Svetevayo! ¡Queda el paralítico! ¿Pero qué mierda estarán diciendo? Aquí no entrará ni el aire Será mejor que se preparen para lo peor Me pregunto si se rendirán en algún momento O tendré que salir Ah, ¿pero qué diablos estarán tramando ahora? ¿A dónde fueron? No entiendo el carajo, pero esas armas le saldrán unos 5 mil Me van una mierda lo que estén tramando No me queda de otra Tendré que... Enfrentarlos No se preocupen Todos serán eliminados No quedará rastro de ninguno Nadie sobrevivirá Vamos A quien no he matado todavía Que salgan Necesito armas Carajo Traicioné Y vendí esa arma al increíble precio de... Muajaja, así es Huyan o no vivirán para contarlo No se escaparán Continuará Con que ahí estás Prepárate Para ser... Troleada La 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 Ja caíste Advertencia Las siguientes imágenes no son photoshop Trata de detener el tren Bueno aquí está la prueba verídica de que detuve el tren en PS4 Y si esta foto está muy borrosa Pues en esta otra me tomé una serie En esta otra tomé desde una vista aérea Y le puse varios filtros para el recuerdo XD Bien según los testimonios Dicen que por aquí hay un mal perdedor Que le encanta patear las motos de los demás Aunque... Preguntaré a ese jugador Oye tú Tengo una pregunta Se hacen toda la puta moto Huahaja Ahora voy a joderte la moto Huahaja Sabes Huahaja Olvida mi pregunta Ya me respondiste Es hora de hacer justicia Espera No volverá a causar problemas otra vez Excepto que Hay que asegurarse que esté completamente muerto Toma 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 Dame tu autógrafo Y un gran saludo para MrGatino200 Recuerda si deseas un autógrafo no dudes en escribirme por GTA Online Y recibe un saludo gratis en un video Promoción valida hasta 23 de abril de 2017 O hasta agotar esto Au Auxilio Saquemen de aquí Carajo que son claustrofóbico Huahaja Creías que podía salirte con la tuya No era en serio Solo fue una pequeña bromita Porfis No era en serio 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 Gracias.